Ya es hora papá, es hora de meternos de nuevo en la carrera del señor Junior Esto es bastante nuevo Antes que nada quiero ir a mirar a la señora Roca Hola señora Roca, ¿cómo estás amigo? ¿Te puedo hablar? ¿Pero por qué no se escucha ahí el fondo de la voz de él? Ok, ok, este man no quiere hablar conmigo, así que Si te vi no me acuerdo, todo bien parcerito, nada de palabras para mí ¿Por qué no se escuchan las voces? Eso no me gusta la verdad, sinceramente Pero bueno, tenemos que hablar con el señor Matt Que si no estoy mal, es el calvito de acá Y me gusta ya que podamos caminar por donde nos dé la gana ¿Qué decís? ¿No se va a escuchar? Tampoco se escucha Por fin tengo delante a la gente libre más solicitada de todo el entretenimiento deportivo Me alegro de que hayas venido Muy bien hermano, me llamo Matt Bloom Llámame Matt Gracias Matt, es un placer estar aquí Me alegro de que decidieras firmar con la WWE Y hay sitio de sobra en el roster para alguien como tú Seguro que has visto como aprovecharon su oportunidad AJ y Suzuki Ok, pues ya tenemos un nombre bastante sonado Así que, ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo me van a venir a mí a hablar de AJ Salsa y de la otra loca? Ellos se catapultaron tras unos pocos pasos No sé si eso será posible Pero quizás consigas una oportunidad similar ¿Quién sabe? Lo que quiero decir es que creo que puedes igualarlos Depende de ti, obviamente Déjate el culo todos los días Y haz lo que te diga Y tendrás tu oportunidad Ok, muchas gracias No hay mejor sitio que este Carame Bueno, yo ya vine acá a luchar Así que hermano, ya déjame echar bobaz Me alegra formar parte de este nuevo legado Y ya quiero Sí, soy un principiante Ha pasado mucho tiempo desde tu último combate Eso sí es bastante cierto El señor Jeskar estaba por allá un poco alejado Y estaba oxidado Te enfrentarás a uno de nuestros veteranos Experimentados Sin medias tintas Vamos, sube Es hora de pasar a la acción Oh, pero mira Nos ha tocado contra Este Dillinger El cual pues obviamente Para nosotros es nada Me parece tan feo lo que tenemos puesto Pero es que hasta el momento No tenemos nada desbloqueado Y la verdad que me da como Como pobre Junior ahí Con esa pantalonetica Se nota que Sinceramente Junior Sí lleva mucho tiempo sin luchar Vamos a destrozar a este hombre Y no sé A ver Hasta que nos separen O algo así Y por lo que veo Ni siquiera hace nada Va a tocar traerlo hasta acá Y desde acá Sí me puedo tirar sin ningún problema Toma Parcerito Vamos a hacerle un pin ahí Como por joder A ver qué dice El árbitro Uno Va a estar bravito O qué Bueno creo que Hubiera sido mejor Que nos hubieran puesto Una vez contra la roca Para destrozarle Y demostrarle acá Quien es El verdadero luchador De la WWE Pero bueno Como siempre Nos tienen que poner A demostrar Con los pobres muñequitos Con los maniquíes Qué falta de respeto Con un grande Men O sea Eso lo vas a pagar Bastante caro Ratica de De cloaca Ratica de De los que barren el ring ¡Ah! Me va a salir ganando Yo voy a ir con mi Primer remate cargado Y luego de eso Le voy a enseñar Cómo es que se hace Un verdadero movimiento personal Ahí está No Me ha quitado Todos los remates Y movimientos Lastimosamente Pero a este hombre Como lo dije Le voy a demostrar Con un buen movimiento Que Conmigo no se puede meter Nunca más Quédate ahí Tranquilito Y Bienvenido A la familia Papá Que no sabías Quién es El gran Jeskar Jr Pues Ahí está Bienvenido Pero qué Tranquilo hermano Que es que todavía Tengo un hermoso Movimiento personal Para ti Un remate cargado Listo Acabadito De traer Tengo que botar Todas estas energías Que tengo acumuladas ¡Bum! A ver Qué decías Qué decías Cuéntale Hasta 20 Y de ahí No se para Ese baboso Ahí está El grande papá A ver Qué tiene Para decir Señor Métame A la roca Hermano Nos han metido A la NXT Bueno es momento Tampoco nos perdemos Mucho de la voz De este señor Muy bien Buen trabajo No has perdido Forma Me he mantenido Activo Fuera del ring Papá O sea Conquistando nenas Pero lo he hecho Pero ahora quieren Saber cómo nos manejamos Con el micrófono Dentro del ring Y es que Es otro gran atributo De Jessica Si no lo sabían Ahí está Público Me extrañaban Pues Espero que sí Porque vine para quedarme Dios mío Esa forma con la que viene Junior Mira estos músculos Mira esa espalda Esos hombros Esa mirada Papá Que No se pueden descuidar Las nenas Porque Las destrozamos También Pero mira Qué belleza El señor De Junior Como habla Mira ese micrófono Es que Dios Que se cuide todo el mundo Porque lo vamos a destrozar Llegan Días De gloria Papá Ahí está Fin de la promo Y obvio No iba a dejar Todo lo que Fuéramos a decir Ahí porque Más actuado No podría ser Que parcero Que te calle en la boca O necesita más Con un puño O qué Vaya Ha sido increíble Tan natural Como la vida misma Una promo Realmente honesta Y si continúas Perfeccionándolas A los fans Les va a encantar Dustin estaría orgulloso Bueno 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 Después de chuparme Casi una hora De un tutorial Ahí todo caspa Pues estamos en NXT Me siento genial Y va a ser nuestra Primera vez Esto estará Interesante Vas a debutar En NXT En televisión Y no muchos Tienen ese tipo De debut Ok O sea Prepárate para un combate Por el título En el próximo NXT Takeover Mi consejo Es el siguiente Piensa en qué Impacto Quieres causar Dios Os de la media Ahora hablando Con este señor Y yo ya que quiero Reventar a todo el mundo Bueno Esto sí que me gusta Señor Triple H ¿Cómo estás hermano? Autoridad de mía Perdón Está bien Lo haré esta vez Pero no se lo digas A nadie Tengo tres palabras Para ti Que te den Ok Ok Parcerito Vea Ya saben Nuestros Primeros Rivales Ahí lo tenemos En la mira Tenemos que ir A la sala De producción No sé Dónde es eso ¿Será por acá? Hola Vamos a escuchar Muchas opiniones Distintas Te diré Algo que llevo Tiempo adentro Ignora las ideas Que digo Uy bueno Este man me ha dado Ahí como Un pequeño Mira usted ¿Quién es hermano? Uf Uf Este es el babosito De todos los años ¿No? Me acaban de pasar Un informe Sobre ti Cosas buenas Espero Detalles Soy una mega estrella Soy bueno En todo lo que se te ocurra Es que vamos a llegar Un tipo arrogante Ya veo Maravilloso No es cierto Soy realista Respecto a mis habilidades Y sincero Hasta el fin Mal Ahí está NXT Señores Vamos a hacer Una interferencia Se supone que la tengo que cambiar Por fin Han cambiado A Todo el público Al universo WWE Antes parecía Un montón de personas Ahí todas extrañas No sé No No voy a decir Ni una Ni otra palabra Porque Pueden que Eran los sentimientos De muchas personas Así que más bien No lo digo Ahí está Glorious Será el primer señor Al cual le tenemos Que romper La cabeza Así que Espero que lo disfruten Por lo que es famoso Este señor Para que Pero la entrada A la canción Brutal Cosa de locos Bonita hermano Pero Así que sea El super luchador Pues Es que es demasiado Peor Y ahí está Vamos a interferir Ahí viene El señor Junior Y por fin Regresamos Ay se me olvida Que con este Ya también golpeamos Pero Señor Glorious Que triste Que yo coja Y lo Borre Acá De su canción A mi esto La verdad Me gusta Ah Tengo un remate cargado El cual Venga vamos a coger ese título Y le vamos a dar con él O sea Que Ahí está Ah Perdón Venga Parcero Que Ay Este man es demasiado Bravo Este man como que Me va a cascar Acá de una Ey público No se burlen de mí Por favor Que yo estoy Haciendo una interferencia Y necesito ganar Como sea Necesito mostrarles a ustedes Ey que pasa con el título Se cayó Pero señor Glorious Que pasa hermano Bienvenido Que 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 quieres decir O tienes algo Preparado para mí No sé Un abracito Ahí tenemos El remate Para hacer nuestra Primera interferencia Esta 10 De 10 Se comió nuestro Movimiento personal Le dimos Casi que con el título Lo tuvimos en nuestras manos Y eso es para Que se lleve un pequeño Mensaje del campeón Ha llegado El animal No pero míralo Que creía hermano O sea Que yo no era capaz De hacer nada Acá Estás perdiendo el tiempo Méteme con los campeones Ya Usted es el empleado O Quien es Parcerito Como estás Que emoción Verte en el ring Esta noche Muy bien Dime por donde es la salida O algo por el estilo Ese no es Bueno el empleado De aparcamiento De estar por acá Uy Ese hombre Es mejor dejarlo quieto No quiero que me casque Ni nada por el estilo Ese es el empleado ¿Cómo estás hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me vas a pasar? ¿Eh? Todo listo para salir Fue ir a por tu coche Muy bien Vamos a mirar un poco más Este señor ¿Será que le podemos meter Una pela O algo así? Hablar ¿Usted qué hermano? Una pelea acá Rápido En el aparcamiento En el parqueadero Es sin duda Uno de los mejores Debut que he visto Qué manera de resolver Las cosas Ok Ya este man Lo vamos a llevar En la buena Parce Me parece brutal Dios mío Este modo de juego Lo vamos a disfrutar Mucho Obvio Si ustedes Quieren Usted ya que quiere ¿Por qué no me deja pasar? Lo siento No puedes entrar aquí Dios mío A mí nadie me dice eso ¿Qué tal si cojo algo de esto Y se lo rompo en la cabeza? Obviamente tampoco voy a poder hacerlo Pero bueno señores Ustedes deciden Si seguimos Con mi carrera En la WWE 2K18 Ustedes lo deciden ¿Quieren ver mucho más de esto? Vamos a reventar Ese botón de me gusta Uy Hola nena Hola mamacita ¿Cómo está? Está linda hoy Bueno esta nena me dice Que hable con la dirección O que le Diga al público Que la autoridad Es lo mejor Y nena Voy a hablar contigo Todo el día Pero la autoridad Ya empezó mal conmigo Ya ustedes lo vieron Y esta nena ¿Será que me hace un traje O qué? ¿Qué tienes para mí amiguita? ¿Qué hay para mí? ¿Necesitas algo? Tengo tiempo Para ayudarte Uy No, no, no Muchas gracias señora Ya vi que Estás muy triste Con tu vida Y se lo quieres contar A todo el mundo Uy, uy ¿Qué pasó? ¡Ah! Se estaba buggeando Eso ahí en medio De las cinemáticas Ese maniquí No creo que me diga nada ¿Usted qué me dice? ¿Hay algo para mí? He estado viendo esta noche Creo que tienes Eso de lo que todos hablan Buen trabajo Otro parcelito para el bolsillo Me cae bien Hay que empezar a mirar Quienes son los amigos Y los enemigos Espero que lo hayan disfrutado En los comentarios Absolutamente todo lo que quieran Si quieren ver mucho más de esto Pues vamos a reventar el botón de me gusta Se ve brutalísimo Este, mi jugador O mi carrera este año Lo veo brutal Y creo que si lo apoyan Lo voy a subir bastante Cuídense mucho Que me le vaya muy bien Que no despise un tren Y nos vemos en el próximo video Recuerden seguirme en Instagram Que está muy nuevo Y se los dejo acá en la descripción Facebook, Twitter Y en todos lados Adiós